¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. El día de hoy estoy súper contenta y súper emocionada de estar con ustedes en un bello video más, de verdad que sí. El día de hoy les traigo una reseña que ya estaba antes en el canal, pero la verdad es que no me sentía muy cómoda con esa reseña porque era de mis primeros videos, entonces hace un tiempo la puse en privado, tengo que aceptarlo y ahorita estoy aprovechando que está como todo este boom de la adaptación de Netflix, de este libro que está padrísimo, el trailer, todas estas cosas que de verdad sé que les va a gustar bastante esta película y que les va a encantar este libro, entonces dije Valeria tienes que volver a leer los libros, tienes que saber de nuevo los detallitos, recordar muchas cosas y traer una reseña padrísima acerca de este libro que es nada más y nada menos que a todos los chicos que me enamoré por Jenny Han. Si ustedes conocen el canal de antes sabrán que Jenny Han es una de mis autoras favoritas, de verdad que disfruto muchísimo leerla, es tan fantasiosa y tan mágica, tan, no sé, tan real, que me encanta, me fascina y esta vez con él leer estos libros me acordé de por qué me gusta tanto Jenny Han, de verdad la adoro. Antes que nada vamos con la historia para que sepan bien de qué trata, de qué va a tratar la película, qué es esta historia, por qué todos están tan emocionados con ella, así que vamos a ello. La historia va de Lara Jean que es una chica muy enamoradiza, bastante torpe, muy sentimental, muy efusiva, pero también hay que recalcar que es una chica bastante hogareña, muy familiar, es una niña buena, ¿no? Su mamá murió desgraciadamente cuando ella era muy chica, entonces ella con sus hermanas tenía como un pacto que era que tenían que hacerle la vida fácil a su papá, entonces siempre fueron niñas muy buenas, nunca hacían cosas raras, nunca hacían cosas malas, entonces ella siempre está dentro de su zona de confort, ¿no? Lara Jean al ser una chica bastante enamoradiza, pues es muy normal, ¿no? que siempre esté como con los ojos puestos sobre alguna persona, sobre algún chico, sobre todo si esa persona le mostró alguna muestra de interés, algún detallito, y es muy fácil que se enamore de cualquier persona, ¿no? Entonces, ella se ha enamorado en total de cinco chicos en toda su vida, cinco, cinco chicos, y siempre sucede algo que no deja que estén juntos, algo que ya no le gusta, se da cuenta de algo, y es ahí cuando ella escribe sus cartas de amor, o como me gustaría mejor llamarlas, cartas de despedida, porque estas cartas no son como para entregarse, sino para ella guardarlas y que nadie más las vea, y olvidarse de la persona a la que se las escribió. En estas cartas ella escribe todos sus sentimientos, escribe por qué le comenzó a gustar el chico, todo porque ya no le gusta lo bueno que tenía, lo malo que tenía, todo, 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 todo lo escribe, la guarda en un sobre, pone la dirección, el nombre, la sella, y las esconde en una cajita que tiene. Es algo muy normal para ella escribir estas cartas, porque nunca le gusta quedarse con las cosas adentro, entonces es la manera que tiene de expresar por qué ya no quiere a una persona, ¿no? Todo esto normal en su vida es una chica muy simple, como les digo, hasta que un día las cartas desaparecen por completo, no sabe qué le sucedió a su cajita de cartas, no sabe qué pasó con nada, y no se da cuenta de eso, hasta que uno por uno los chicos van llegando con las cartas, preguntándole pues qué onda, qué le pasa a Lara Jean, por qué escribió eso, qué significa. Este es el inicio de toda la historia, está padrísima, súper, súper padre, siento que fue una trama muy buena por parte de Jenny Han, porque no es la típica historia, está sí llena de clichés, pero la verdad es que también hay cosas que me gustaron bastante. Los personajes principales son como muy reales, muy profundos, son tan simples, mortales, que sientes que puede ser cualquier persona en tu escuela, de verdad, que aparte de los comportamientos que tienen no son como muy exagerados, ni... Es como todo ideal, ¿no? Es como perfecto para la vida real, de verdad. Lara Jean es una chica muy simple, mortal, Peter, que es nuestro personaje principal masculino, es un chico también muy normal, no es el típico playboy, ni el típico matón, nada por el estilo, es un chico bastante dulce y tierno, pero todos tienen una idea muy diferente de él. Lara Jean es como mitad coreana, mitad estadounidense, y que Jenny Han haya querido meter mucho esa cultura dentro del libro, como que recordándonos su historia, su cultura, su familia, su pasado, y siempre está constantemente mencionando esa parte de su sangre, ¿no? Entonces es algo muy padre, además, conocer otra cultura por parte de un libro. La tercera cosa es el sentido del humor. El sentido del humor de Jenny Han es muy extraño, la verdad, tengo que admitir que es bastante extraño, pero me gusta, me gusta su sentido del humor. Esta vez que lo leí en inglés, la verdad es que fue algo un poquito más complicado, porque había muchísimas palabras, oraciones, que la verdad es que no entendía para nada, porque son palabras a las que no estoy acostumbrada, y que era vocabulario que no conocía para nada, entonces tuve que además estar buscando muchísimas referencias, mucha información, estar investigando, para comprender algunas cosas, y sé lo que me gusta bastante de ese tipo de libros, porque aparte conozco muchísimas cosas, es lo que me gustó sin lugar a duda. Y además, otra cosa que me gustó es el hecho de que la historia no es como lineal, sino que de repente se salta al pasado y luego al presente, y no es una historia que vaya como toda corrida, sino que te va contando por pequeñas historitas más chiquitas. Entonces son como historias cortas que forman una historia más grande, creo que es un trabalenguas esto, pero la verdad es algo muy padre, porque los capítulos además son súper cortitos, puede haber un capítulo de una página, y de repente ves un capítulo de cinco, entonces está muy padre esto, desde mi punto de vista fue una historia muy padre. Y por último, la cosa que más me gustó, fue el hecho de que Lara Jean fue una persona tan unida a su familia. Cuando escriben novelas juveniles, por lo general se olvidan mucho de la familia, que es como que, ah, sí, tengo mamá y papá, pero nunca los mencionan, y los niños siempre pueden hacer cualquier cosa, y los papás nunca están ahí, pero con Lara Jean siempre estaba su familia presente, siempre estaba como parte de su vida, eran ellos obviamente, entonces Jenny Han siempre estaba recordándonos que pues Lara Jean sí tenía a alguien que la cuidaba, o sea, no era como que, soy sola y me mando sola, pues claro que no. Entonces es algo padrísimo también, como que sea un personaje, una historia tan real, ¿no? La verdad es que se los recomiendo bastante, espero que ustedes lo puedan leer, si ya lo leyeron, díganme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué cambiarían, si pensaban que era necesario más libros, si les gustó este final, porque la verdad es que está súper cardíaco el final, está... oh, me estaba muriendo yo cuando lo leí. Y espero que de verdad lo lean, si no lo han hecho antes de que salga la adaptación, díganme qué les pareció el trailer, todas esas cositas coméntenmelas aquí abajito, ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose, dando like, compartiendo y comentando con todos sus amigos, lectores y no lectores, yo soy Valeria del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!